¿Qué está pasando en nuestras vidas? Por un error me quieres castigar Tú cometiste el mismo error Y ahora es cuando más te quiero amar Yo estoy muy solo, tú estás muy triste Yo sé que esto se tiene que acabar Yo te perdono, perdóname Y vamos a empezar de nuevo ¿Qué pena a mí me da verte sufriendo? ¿Qué pena a ti te da verme llorar? Barrio ¿Qué pena estoy sintiendo en el alma? Porque es que yo también te quiero amar Amor, 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 ven dame un beso Que ya llegó el momento de acabar Con esta cobardía Que nos está matando Y poco a poco vamos a olvidar Amor, 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 ven dame un beso Que ya llegó el momento de acabar Con esta cobardía Que nos está matando Y poco a poco vamos a olvidar A olvidar Hay que salvar nuestro amor Amor, amor, perdóname Hay que salvar lo nuestro, perdóname Que yo te perdono y te olvidaré Hay que salvar nuestro amor Amor, amor, perdóname Sé que te fallé Pero tú me fallaste Vamos a perdonarnos de parte y parte Hay que salvar nuestro amor Amor, amor, perdóname Ay, amor Son cosas del pasado ya Yo lo que quiero es que olvide más Tranquila, chica Yo lo que quiero es que olvide más Yo te perdono Yo te perdono y te sigo amando Perdóname Y hay que acabar con esta cobardía Que nos agobia noche y día Yo te perdono Yo lo que quiero es que olvide más Yo te perdono Yo te perdono Perdóname Para salvar nuestro amor Debemos perdonar, olvidar Eso es todo Corazón Corazón Perdóname Que te voy a querer con ternura Yo te perdono Yo te perdono Soy por lo lindo que es nuestro amor Perdóname Yo lo que quiero es olvidar Y que se salve lo nuestro Yo te perdono Que ya llegó el momento de olvidarlo todo Perdóname Por eso Ven, dame un beso, mamá Que sepa rico Yo te perdono Gracias.